Cuando Colón descubrió el nuevo mundo, nunca imaginó encontrar una próspera sociedad indígena. Familias que vivían en armonía con la naturaleza y entre las cuales se encontraban los guanes. Un aguerrido cacique llamado Chanchón, asentó su tribu en una pequeña meseta, cerca de un cauteloso río. Muy pronto, este sitio se convirtió en un importante punto de reposo para los españoles, que pasaban por aquí, ansiosos de tierra y poder. Desde entonces, todo cambió. Una docena de chozas de guadua y paja se convirtieron en cientos de casas de bareque, arquitectura que prevaleció por siglos y que lentamente formó la población, cuna del movimiento social más temido por los invasores, la revolución de los comuneros. Los socorranos forjaron valor, coraje y canción y por honor se inmolaron como héroes de mi nación. Centro histórico y cultural de Colombia. Aquí, entre páginas de historia, rebelión y libertad, se confunde el pasado que marcó la independencia de la patria con un futuro de indudable desarrollo. La investigación histórica y notarial tiene su sede propia en la Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata, primera en el país, monumento nacional. Contiene importantes documentos y objetos en su amplio museo. Coloniales Capillas y la imponente Concatedral de Nuestra Señora del Socorro, enriquecen el patrimonio arquitectónico de la nación. En el convento de los Capuchinos, el tiempo se detiene en 1810, el 10 de julio, cuando se firmó el Acta de Independencia del Yugo Español. Hoy escriben la historia cientos de jóvenes que, atraídos por la oferta estudiantil de las universidades industrial de Santander y libre de Colombia, gozan de la tranquilidad de esta hermosa tierra, protegida por el Batallón Galán, que cubre 14 de los 16 municipios de la extensa provincia comunera, una de las regiones más apacibles de Colombia, donde la seguridad y el desarrollo económico constituyen una alianza y un atractivo permanente para el progreso de la región. Según estudios realizados por la Corporación Autónoma Regional de Santander, en los últimos años, la agricultura ha crecido notablemente. Miles de hectáreas cultivadas de productos tradicionales que endulzan y le dan aroma y sabor al corazón de la patria. La ganadería y la producción industrial representan una importante fuente de desarrollo económico regional. El transporte de carga sobre la vía Bogotá-Bucaramanga tiene un notable incremento al igual que el desarrollo turístico. La hermosa provincia comunera, altiva y portadora de un espíritu laboral que domina montañas, que nos invitan a conocer sus maravillas subterráneas. Exóticas cavernas, grandes, secas y de fácil acceso, aptas para todo público. Estrechas y húmedas para los que buscan más emoción en la práctica de la espeleología. También pueden experimentar el poder de la adrenalina siendo protagonistas de actividades como el mundialmente conocido bungee puenting, el rappel, escalada libre, canotaje de alto nivel en el río Suárez y mucho más, en imponentes escenarios naturales donde podemos integrarnos con el medio ambiente, en caminatas y travesías ecológicas por diversos senderos y antiguos caminos de herradura que nos seducen a adentrarnos en las agrestes montañas santandereanas. Otros prefieren las jornadas propias del agroturismo, visitando fincas en las que se divierten pescando, cosechando, observando procesos como la molienda panelera, la fabricación de artesanías, elaboración de dulces y conservas regionales y la preparación de exóticos platos como las hormigas culonas. Para su estadía puede escoger entre variados y cómodos hoteles, deleitarse con la exquisita comida típica santandereana en afamados restaurantes o piqueteaderos, y en las noches encontrar ambientes de tertulia a la luz de las velas o rumbas alternativas en las encantadoras noches comuneras. El semillero de artistas y los ya consagrados constituyen un atractivo permanente en la gran variedad de actividades culturales que a diario se desarrollan en el Socorro. En el transcurso del año, los eventos programados son un motivo más para regresar. Dos veces al año, en mayo y noviembre, el evento ferial más importante del oriente colombiano reúne a ganaderos y expositores en sus ferias comercial, ganadera y equina, oportunidad que se convierte en una verdadera fiesta. En septiembre, el Pueblito Viejo celebra el concurso nacional de la canción inédita José Alejandro Morales, con el que rinde homenaje al cantor de la patria, que con sus aires de tiple, tradujo en amores, ilusiones y esperanzas el sentir de su gente y de su tiempo. En el mes de octubre, la convocatoria la hace el concurso nacional de bandas marciales Escudo de Armas del Socorro. Los jóvenes participantes engalanan nuestra ciudad con su colorido musical. Una extraña mezcla de emociones experimentan quienes por primera vez recorren sus tranquilas calles. El mismo sentimiento que no se desprende del corazón de los hijos que tuvieron que partir. Es el embrujo del Socorro. Tiene tantos ingredientes para que nadie pueda escapar de él. Al Socorro solo se visita de turismo una vez, porque después, usted siempre será socorrano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!